Bueno, les quiero mandar como senador una salud especial, potente, con ánimo a Pelarco en su aniversario 124, no hay muchas comunas que tengan esa cantidad de años y saben lo que más se lo hago además con especial alegría, veo además una ciudad que ha ido mejorando ha ido creciendo, se ve más bonita, se ve más, con muchos elementos, con más tradiciones, con más cultura así que felicitaciones al alcalde, a Bernardo Vázquez, al equipo municipal, a los medios de comunicación a los concejales, a todos los que contribuyen, la junta de vecinos, abnegadamente a ser un mejor lugar para vivir y yo creo que Pelarco ha ido ganando un espacio grande, no solamente en mi corazón sino que en el corazón de mucha gente que ve como las cosas empiezan a funcionar mejor así que en este aniversario 124, un abrazo grande, potente, que sean muchos años más los que podamos cumplir todos juntos en armonía